Pero a mí lo que me sorprende, y me hago esta pregunta, porque dicen los críticos Keiko no le ganas ni al panetón Bueno, pues entonces, si no le gano a nadie, ¿cuál es el problema que yo postule? Keiko, ¿qué sientes al leer y escuchar a muchos que te piden que ya no postules a la presidencia? Cuando leo este tipo de opiniones, yo rechazo estas actitudes discriminatorias y antidemocráticas Yo he sido tajante en señalar que frente a un adelanto de elecciones, yo no postularía Pero hacia adelante, hacia futuro, no he tomado esa decisión Con sinceridad, por favor ¿Cree que existió fraude electoral? Mire, yo anuncié antes de los resultados que yo iba a respetar los resultados y así lo hice Sin embargo, siempre me quedará, no solamente a mí, a millones de peruanos nos quedará la duda sobre el resultado de ese proceso Y yo le voy a poner un solo ejemplo que se puede entender rápidamente El señor Rafael López Aliaga, y quien habla en el último proceso electoral, fuimos declarados muertos Se extendieron actas de defunciones contra él, que fue candidato, y yo Ambos pudimos ir a votar Yo me pregunto, de esos más de 350 mil peruanos que perdieron la vida por el COVID ¿Cuántos participaron en el proceso electoral? No lo sabemos, porque los entes electorales no quisieron decirnos la verdad ¿Castillo está merecidamente en prisión? Sí, él hizo un golpe de Estado, y hay muchísimas denuncias que él tendrá que responder ¿Es cierto que el fujimorismo está gobernando con Dina Boluarto, como dice Verónica Mendoza, o Jenny Bajaron el dedo? Falso, ni alianza, ni guerra total Nosotros lo que hemos planteado cuando fuimos a Palacio fue expresarle el apoyo en las normas más importantes Sin embargo, nuestro rol como partido de oposición constructivo es señalar también las cosas cuando se están cometiendo errores Por eso es que creemos que es mejor hacer cambios inmediatos en el gabinete Que esperar, digamos, estas censuras e interpelaciones que vendrán en las próximas semanas ¿Cuál es tu principal crítica a la gestión de Boluarte? Yo creo que no darse cuenta la desesperación de las personas No, hay miles de personas que están siendo afectadas por el dengue Y hasta hace pocos días hemos tenido una ministra de salud que decía que acá no pasaba nada Y que la responsabilidad eran de los gobernadores regionales Por favor, hay un ente rector que se encarga de la política de salud En buena hora que ha presentado su renuncia Y que todos los grupos en el Congreso expresaron su apoyo a una interpelación y a una posible censura Como en la elección pasada el país está muy polarizado Un analista dijo que hasta Bermejo o Aníbal Torres podrían llegar a ser presidente O presidentes ¿Te parece? Todo es posible en nuestro país, yo no descarto ninguna posibilidad ¿Por qué te divorciaste maldito? Fue una decisión meditada y consensuada por ambos Y por respeto a mis hijas, yo no voy a hacer mayor comentario ¿Es verdad que te enamoraste de otro hombre y tienes una relación que aún no has hecho pública? Falso A ver, siempre van a haber especulaciones al respecto Y creo que las mujeres nos gusta y aspiramos a tener también una vida privada y en pareja ¿Estás soltera? Sí Yo no busco a nadie, tampoco descarto la posibilidad de hacer futuro Yo no le cierro la puerta al amor ¿Cuál ha sido para ti el golpe más duro que has recibido? Creo que han sido dos muy fuertes, ¿no? El haber estado más de 480 días lejos de mis hijas Y el susto que he pasado hace poco cuando pensé que iba a morir Y por eso es que he decidido dos cosas Primero escribir mi libro porque quiero ayudar a más personas Y en segundo lugar estoy aceptando invitaciones de grupos no políticos Para dar charlas y testimonios de mi vida ¿Habías un TikTok con Marc Vito para alegrar a la población ahora que está triste? No, yo creo que... ¿No habías un TikTok con Marc Vito? No, él tiene un estilo que es absolutamente diferente ¿Pero lo ves más guapo ahora que está musculoso? Le deseo suerte ¿Te parece guapo? Ha sido guapo, sí, pero ya... Pero tiene músculo Somos amigos Somos amigos Somos amigos, correcto Y ojalá que le vaya súper bien